Queremos aclarar que en todo momento que las denuncias realizadas o estos hechos noticiosos nunca tuvieron sustento legal ni formal para llegar a iniciar un proceso judicial en esta contra. Sin embargo, con la denuncia realizada y que fue seguida por la Fiscalía, la cual, con un documento que mostramos, ha sido archivada, el mismo archivo que se ha logrado por la falta de indicios necesarios para seguir con una formulación de cargos en caso de ser necesario enfatizar a que Farmacia Magistral ha sido creada en pro de la ciudadanía para dar un servicio diferente a los otros. Por tanto, nos hemos visto manchados por estas denuncias sin fundamentos, netamente maliciosas, por un ciudadano al cual solicitamos por este medio de que pudiera hacer las respectivas disculpas públicas. Sin embargo, Farmacia Magistral está analizando de manera legal para solicitar esta reparación por estas denuncias maliciosas. Farmacia Magistral es una farmacia distinta a las otras. Netamente, la constitución de la compañía como tal es brindar un servicio diferente, como les dije antes. Es decir, que aquí vamos a encontrar medicamentos que tal vez en otras farmacias no las van a encontrar porque es netamente la temática de la farmacia en sí. Entonces, tal vez se malintencionó o con esta denuncia de que al encontrar una medicina solo acá, pues obviamente no se consideró de que la especialidad de la farmacera es tener medicamentos netamente diferentes y de especialidades, por así decirlo. En el proceso investigativo por parte de Fiscalía, todo tiene que ser comprobado. En este caso nunca se logró o se evidenció de que se maneje como referencia o directamente a esta farmacia. Es decir, se emitía una prescripción médica, obviamente, y el usuario era el que tenía prácticamente que buscar la medicamento y la encontraba acá o en otras farmacias, no solo Farmacia Magistral, sino que se malintencionó en este preciso momento con la denuncia que fue realizada por el ciudadano. Estamos analizando por medio de la farmacia realizar y que se declare como maliciosa y temeraria, lo cual aclararía a una indemnización por el daño causado y obviamente las disculpas públicas. Sin embargo, nuevamente reiteramos que brindamos esa facilidad al señor que realizó la denuncia para que en este caso honre la reputación de la farmacia y emita las respectivas disculpas públicas sin tener que llevarlo a un proceso judicial. ¡Gracias!